Y que vino y atropelló todo acá, hasta el pie de Nato se llevó. Te recomiendo que arranque ya con las tres frutas. Se llama talla dos pájaros. Ya, cualquier cosita también puede observar esta lista en la pantalla. No hace falta que te... ¿Por qué le dan tanta ayuda a ella y a las otras no le dijeron lo mismo? Porque esta es la primera vez que estoy acá. No, pero no, no, no. Le dijeron esas coordenadas. Ay, bueno. Reclamarle eso a... Yo soy una culpa. Yo qué. Obvio, porque ahora Pati es Carlos. Pati es Carlos. Bueno, ¿qué prepara Sandra? Tiene un minuto treinta, ¿verdad? Un minuto treinta, un minuto treinta. Bien. Encima. Dale. Un minuto. Tres, dos, uno. Vamos. ¿Esto? A ver. Dale, Sandra. Vamos, Sandrita. Atención. ¿Ya está? Bueno, reponedor. Esca para mate. Tenta y bordo. ¿Qué más? Vamos, Sandra, dale. Vamos, Sandra. ¿Qué te falta? Ugo de naranja. Ugo de naranja. Un natural de naranja, ¿ya está? Ya tiene, ya tiene. 30, 4 bananas. Cabón. Cabón para ropa, prendas, colores. Cabón para ropa, prendas, colores. ¿Qué se usa? Sí, ya vi. Quedó para ropa blanca. Ahí está. Ahí está. 4, 3, 4. Ahí está. ¡Muy bien, vos! No sabes qué. Vaya tropezación. Yo no veía tampoco. Ahí estaba. Y se pierde de repente. ¿Ganaste? Vamos a controlar. Según vos ganaste. Me parece que recibió ayuda. Amiga, vos te diste cuenta que Ortellao tiró todo. Reclama. ¿Viste? ¿Qué pasó? El último ganarro pasó el minuto, dice. Lleva en marcha, ¿eh? No se le escuche a la señora disculpando, señora. No se te... Bueno, vamos a empezar. Lo pote trajiste bien. Acá hay dos, lo pote. Alimento para perros. Bien. Está correcto también. Leche en cera. Está también acá. Trajiste bien. Cabo, ropa, colores. Era lo que no encontraba, ¿verdad? Pero un pello topán. Acá está. Hierba, mate, menta y bolgo. Está en mi mano. Esto está correcto también. Jugo de naranja. Vi que trajiste. También está correcto. Polenta. ¿Quién tendría que dejar? Pero ahí encima en un minuto treinta, ¿verdad? En un minuto. Deja de ser polémico. Polenta está bien. Y por último, una, dos, tres, cuatro, banana. Puntaje sobre puntaje. Total de puntos para Sandra. Cabrita, bien. Se vino bien. Más allá del siglo año, mi nene, el viernes. Ah, espectacular. A mí algún saludo que quieras mandar. Y a mi marido y a mi hijita afuera. Mi vida. Bueno, ahí va el saludo para ellos. Gracias, mi corazón. Estuvo guapísima.